Que quise construir un castillo de amores y resultó de arena Nuestro mundo vestir de alegría, de ilusiones y se vistió de pena Deseaba tanto amar y poderte enseñar la verdad de la vida Pero alguien ya llegó, le amaste y te enseñó y te dejó su herida Las cosas que te quedan de esa ilusión que ayer alimentó tus sueños Hacen que cada amor que aparece en tu vida te parezca pequeño Que quise construir un castillo de amores y resultó de arena Pues tu cuerpo quizás podría ser para mí, pero tu alma es ajena Música No quiero ni pensar que un día junto a mí pudieras extrañarlos Lo que es peor aún que lo busques en mí, pues no vas a encontrarlo Música Sería un invierno gris, el verano feliz, que hace tanto espero Y no quiero pagar a ese precio tu amor, por no llegar primero Música Las cosas que te quedan de esa ilusión que ayer alimentó tus sueños Música Hacen que cada amor que aparece en tu vida te parezca pequeño Música Te quise construir un castillo de amores y resultó de arena Pues tu cuerpo quizás podría ser para mí, pero tu alma es ajena Música 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 Música